La señorita Laura le ha dicho hipócritas a sus ex compañeros de Masterchef. Y digo Masterchef porque ella ha dejado de participar en el reality. Vamos a ver qué consignan los digitales sobre este tema. La polémica presentadora peruana explicó que su salida se debió a la necesidad de cuidar su salud mental y llamó hipócritas a sus compañeros. ¿Qué ha pasado? En un sorprendente desarrollo del episodio 13 de Masterchef Celebrity, la conductora peruana Laura Bozzo decidió abandonar el concurso culinario por voluntad propia, a pesar de ser una de las competidoras más destacadas. En el reciente episodio, Laura Bozzo fue designada como capitana del equipo azul integrado por Rosana Nájera, Ferca y Ernesto. El desafío consistía en preparar una parrilla argentina, una tarea que puso a prueba las habilidades de todos los participantes. Sin embargo, surgieron tensiones cuando la conocida abogada de los pobres sufrió una quemadura en la mano que le impidió colaborar efectivamente en el reto, generando molestia entre sus compañeros. Y continúa la nota, miren acá aparece una fotografía de las concursantes, entre ellas Laura Bozzo. Debido a estas dificultades, el equipo azul perdió frente al equipo rojo liderado por la capitana Litsi y compuesto por Rey Grupero, Howe y Harold Azuara. Esta derrota llevó a Laura Bozzo, Rosana Nájera, Ernesto y Harold Azuara al reto de eliminación, en el cual debían preparar cuatro platillos que serían calificados por puntos. Aunque la primera receta fue completada por todos los concursantes, antes de iniciar la preparación del segundo platillo, Laura pidió la palabra para anunciar su salida del programa. Entre lágrimas y visiblemente afectada, explicó que el dolor en su mano era insoportable y que las tensiones de la competencia le estaban pasando factura. Por cierto, antes de continuar con esto, sí me llamó mucho la atención que Laura todavía esté participando en este tipo de concursos. Acá en el Perú, obviamente, pues ella ya no pinta nada, pero en México aparentemente aún tiene cierta relevancia. Y no me queda muy claro si ella está conduciendo algún tipo de programa. Me parece que solamente se está ganando la vida en la participación en realities. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Estoy con un estrés muy fuerte, dice la señorita Laura. La mano me late permanentemente. Bueno, ya tenemos unos años, ¿no? No puedo tolerar más esta situación de dolor, energías negativas y frustración constante. Primero quiero darles las gracias a mis chefs. Los llevaré en el corazón toda la vida. Se va uno de los demonios. No puedo más. Declaró la conductora peruana causando sorpresa y tristeza entre sus compañeros del jurado. Y aquí aparece la señorita Laura, que acaba de renunciar a Masterchef. Y aquí es la parte donde empieza a llamar hipócritas a sus compañeros. En un sorprendente giro de eventos, Laura decidió abandonar el exitoso programa Masterchef Celebrity. La polémica presentadora peruana explicó que su salida se debió a la necesidad de cuidar su salud mental, afectada por los constantes conflictos con otros participantes del show. Y yo había colapsado emocionalmente, yo ya había colapsado emocionalmente porque no era yo. Llegué a ser una persona más agresiva. En la que me miraba y decía, esa soy yo. Bueno, a ver, Laura toda la vida ha sido agresiva, ¿no? Eso no es novedad. Comentó Bozo detrás de las cámaras, revelando el impacto emocional que las tensiones en el set había tenido. Antes de partir, Bozo envió un contundente mensaje a algunos de sus compañeros optando por no despedirse de ellos con un abrazo. He aprendido mucho de la maldad de los seres humanos en este programa. No se puede ser tan hipócrita. Yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Solamente le tiran piedras a los árboles que dan frutos. A quien les molesta mi brillo, que se pongan anteojos, sentenció la señorita Laura. El mensaje de Bozo no quedó solo en palabras detrás de cámaras. La presentadora llevó su sentir a las redes sociales usando Twitter para expresar su decisión de manera más clara. En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo. Por eso decidí abandonar Masterchef Celebrity. Primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano. Pero más allá de eso, la energía negativa de los hielitos hipócritas. Publicó refiriéndose directamente a compañeros como Ferca Quirós, Jao Méndez y Ernesto Cázares. En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo. Por eso decidí abandonar Masterchef. Primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano. Pero más allá de eso, la energía negativa de los hielitos hipócritas. Espero gane mi Harold Azuara. Y bien, esa es información sobre Laura, la señorita Laura, que ya no va a estar en Masterchef. Y veremos si es que le van a preparar a la señorita Laura algún otro programa, ¿no? No sé si es que ella todavía está en vigencia allá por México. Muy bien, nos vemos en otro videoío más con más info.